Barcelona Sporting Club derrotó 1 a 0 a Libertad en la fecha 10 de la Liga Pro en un partido que no fue muy bueno de Barcelona pero que con un gol de Fridiuszewski en el minuto 45 el ídolo consiguió los 3 puntos el gol llegó casi al finalizar el primer tiempo y fue clave porque en el segundo tiempo Barcelona ya jugó un poco más relajado contra un Libertad que no jugó mucho a atacar jugó más defensivamente pero que Barcelona tampoco jugó muy bien estuvieron muy flojos sobre todo en la delantera Barcelona jugó los últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de Janer Corozo por doble tarjeta amarilla la primera tarjeta amarilla se le ganó luego de dar una patada involuntariamente al arquero de Libertad y la segunda tarjeta amarilla se la sacaron faltando 10 minutos para que se termine el partido luego de haber simulado una falta dentro del área pero Barcelona después de eso logró resistir ya que defensivamente hicieron un muy buen partido sin duda de lo mejor de Barcelona el día de hoy fue Jesús Trindade en el medio campo un partidazo como recuperaba y como entregaba pases claves y así Barcelona logra derrotar a Libertad en un partido muy complicado y consigue los tres puntos que lo siguen poniendo como puntero del campeonato